El alcalde del municipio de Barbosa rechazó la posibilidad que ofrece la Agencia Nacional de Infraestructura ANI de una tarifa diferencial para el pago de los peajes de Trapiche y Cabildo. El mandatario insiste en que estos deben ser retirados. Los habitantes del municipio de Barbosa no pierden la esperanza de que sean retirados los peajes de Trapiche y Cabildo. El alcalde presentó nuevamente una solicitud formal a la Agencia Nacional de Infraestructura. El retiro de estos peajes del área metropolitana, una tarifa diferencial, no soluciona el atraso social y económico que mantiene al municipio de Barbosa aislado del área metropolitana. La causa de la institucionalidad que representamos es la misma causa de los habitantes del municipio de Barbosa. Desde el día de ayer se están repartiendo por medio de las redes sociales unos documentos en el cual se solicita a los habitantes del municipio a llenar una encuesta y un sinnúmero de documentos requisitos para una exención, digámoslo así, pero realmente es una tarifa diferencial que le quieren ofrecer a los habitantes del municipio de Barbosa. Aunque existe la posibilidad de que la Agencia Nacional de Infraestructura tenga tarifas diferenciales para los habitantes del municipio de Barbosa, estos a través de diferentes manifestaciones y bloqueos en los peajes insisten en que deben ser retirados.